Vamos a conversar con uno de los trabajadores ¿Cuál es la actividad que usted cumple acá como trabajador? ¿Cuál es su trabajo en concreto? Bueno, soy montacarguista Soy montacarguista acá Y bueno, lo que queremos como todos Queremos trabajar, queremos Seguir adelante pues Fortaleciendo en primer lugar Nuestra familia, fortaleciendo acá El mercado Porque sin materia prima no podemos trabajar No podemos producir ¿Cuántas familias dependen de tu trabajo? ¿Cuántas personas? Imagínate, somos alrededor En mi casa De 7 personas Imagínate, si no tenemos Materia prima, si no hay trabajo Si no hay materia prima no hay trabajo Y si no hay trabajo no hay Como te digo, para comprar No hay dinero, no pagan Porque inmediatamente una empresa quebrada Sin quebrada no puede Una empresa sin materia prima, sin trabajo Inmediatamente tiene que Tomar cartas en el asunto Buenos días, mi nombre es Julicar Rodríguez Soy trabajadora de Cervecería Polar Agencia Tucupita Y todos aquí estamos haciendo un llamado Para que por favor nos aprueben las divisas Que necesitamos para producir Lo que vendemos aquí en Tucupita Que es cerveza y malta Cervecería Polar a nivel nacional Y Tucupita se hacen presente Para hacer un llamado Por favor, para que liberen las divisas Para defender nuestros puestos de trabajo Porque somos padres y madres de familia Que necesitamos sustentar a nuestros hijos Por favor, es lo que pedimos Materia prima y derecho al trabajo Voy a ver y que no lo sé No sé si estamos haciendo un llamado La de buses Mix